Siéntate con tus hijos y explícales, obviamente al nivel y a la edad de tus niños, pero explícales qué es el coronavirus, qué está pasando, porque muchos papás dan por hecho que ya saben y los niños tienen a tener mucha imaginación, mucha fantasía y pues parte de la conducta humana es irnos a lo catastrófico. Entonces si estamos viendo que papá y mamá están ansiosos, están estresados, hablan que el dinero, compras de pánico, no salen a trabajar, ya no hay escuela, son muchísimos cambios que si el niño no tiene una definición de lo que está pasando, él puede crear su propia definición y puede que no sea la más sana ni la más saludable para él. Estaba hablando con una amiga y que precisamente su hija está en el kinder y me contaba que pues que ella le dice, que la niña le dice a su mamá que ella la va a apoyar, que sabe que es un momento difícil porque este bicho, aunque no lo vemos, es muy importante porque tú me dices que hay cosas que no se ven y que son importantes. Yo te voy a ayudar si te sientes triste mamá, yo te voy a ayudar, yo sé que no podemos hablar con los abuelos, yo sé que no podemos visitarles pero les vamos a hablar, no te preocupes.